Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Dinora Ortiz, un placer estar nuevamente con ustedes. Y para este día pues traemos este tipo de aretes, vean, facilísimos de elaborar, solo es aprender una técnica de amarre y listo, ya tenemos accesorios. Y bueno, pueden innovar de los colores que ustedes quieran. Así que sin más, preámbulos, vamos hasta el video y no se salgan, que es hasta el final, quieren aprender a hacerlo. Bueno chicas, para este video vamos a necesitar hilo, podemos utilizar de esto, vean, o si no, pueden utilizar de estos, de este tipo de hilo, y bueno, como sea, les va a quedar muy bien los aretes. Les voy a mostrar de los dos tipos de hilos cómo quedan. También vamos a necesitar alfileres, ya vean, alfileres con argolla, aquí tenemos muchos alfileres, pues vamos a estar necesitando alfileres, vamos a estar necesitando también ganchos para colgar aretes. Aquí tenemos los ganchos para colgar aretes, también tenemos unas perlas de acuerdo al color de los aretes. A ver, a ver si se ve, se ve, se ve, se ve. Ay, bueno, lo vamos a pasar por acá. De acuerdo al color del arete que ustedes van a estar elaborando. Así que rápidamente nos vamos a empezar el proceso. También vamos a necesitar nuestras herramientas claves, que son las pinzas, tijeras, y también vamos a necesitar un tape, esto para que nos facilite más la hora de hacer los nodos. Así que rápidamente vamos a ver el proceso, cómo elaborarlo. Bueno, para empezar este video vamos a tomar el hilo y vamos a pasar, tomar nuestra filer con argolla y vamos a pasar parte de hilo y vamos a trabajar, bueno, con algo generoso para que no estemos después necesitando, así más o menos, vean. Bueno, no estemos necesitando como que espacio para poder amarrar. Bueno, vamos a tomar y vamos a hacer un nudo. Un nudo, amar y ya. Lo hacemos tocadito y ya pues estamos listos. Luego que tenemos esto así, anudadito, vamos a proceder a nuestro pedacito de tape y vamos a pegar nuestra filer a la superficie donde estemos trabajando. En este caso pues estoy en una mesa. Voy a tomar este hilo. Pues antes les sugiero que ya tengan como que los pedacitos listos para poder ir trabajando, pues no les estoy dando así como medidas a ustedes porque cada quien pues trabaja de la mejor forma. Si dejan bastante hilo, si quieren utilizar menos, mucho mejor. A como les parezca más fácil. Bueno, yo voy a utilizar esta cantidad porque sería esta. Entonces voy a comenzar a cortar todos nuestros hilos de la misma cantidad. Bueno, muchas tendrán su técnica más fácil de enrollar el hilo y partir de una sola vez. Pues yo soy más tediosa en esto y comienzo a cortar todo el hilo ya para tener lista nuestros pedacitos. Así que regresamos cuando tenga todo listo. Lo que vamos a hacer, quiero que se fijen muy bien, es esto. Vamos a hacer, unir las dos puntas. Ojo con esto. Vamos a pasar esta parte, lo voy a estar haciendo de dos colores. Entonces, nuestro arete, en este caso este par de aretes. Ojo, esta parte así, enrolladita, la vamos a pasar por la parte de abajo de nuestro arete. Tomamos otro, de nuestro hilo, perdón, tomo otro, igual. Ojo aquí. Vamos a ver si logro. Vean aquí, este está el hilo morado por la parte de encima, el azul lo pasé por la parte de abajo. Bueno, vamos a tomar, como lo tenemos unido, vamos a tomarlo y vamos a meter por la parte del circulito, por círculo con círculo. Esto va por la parte de arriba y socamos. Comenzamos a jalar el hilo que tenemos en la parte de abajo. Bien socadito, vamos a dejar bien socadito y vamos deslizando un poquito. Lo voy a hacer de dos colores. Vamos nuevamente, vean, vamos a unir las dos puntas, las dos puntas la pasamos por bajo del hilo, y tomamos otra tirita de hilo y al hacer el circulito esto, levantamos y pasamos así. Vean, no sé si logran apreciar, vean, y la puntita de esta parte del hilo la pasamos, o sea, vamos a entrelazar y miren, vamos a jalar las dos puntas socando. Comenzamos a deslizar, a dejarlo bien tupidito, bien pegadito, y así vamos a hacer todo el proceso. Bueno, mi gente, vean, ya está listo el arete aquí, ya hemos terminado de pasar todos nuestros hilos, vamos a tomar un peine de esto es así. Comenzamos a peinar nuestros aretes, chicas, bueno, voy a poner una cajita para no rayar la mesa, y peinamos, y peinamos, presionamos esta parte de aquí para que no se nos vaya a desarmar nuestro arete, que no vaya a ocurrir un accidente, ahora. Entonces, comenzamos a peinar bien nuestro arete, esto para de manera de deshilachar este hilo y que nos quede más voluminoso. Lo vamos a peinar por la parte de arriba y por la parte de abajo. Así, comenzamos a peinar, a peinar, a peinar. Vean, ahora por la parte de abajo también estamos peinando esto de manera que se vayan difuminando estos hilos, entre sí, lo hemos hecho de dos colores para que puedan ver ustedes que no solo nos podemos limitar a un solo color. Y bueno, así, comenzamos a deslechar bien. Con mucho cuidado, ¿verdad? de que no se vayan a golpear y de que no vayamos a dañar también nuestra areta lo que ya hemos elaborado de parte de abajo. Bueno, luego de que terminamos de peinar bien el arete, ya vamos a proceder al corte. Cuando ya peinamos, nos queda esto así como que bien deforme, que horrible que esto. Aquí es cuando ustedes van a decidir qué tamaño le van a dar a este arete. Entonces, comenzamos a cortar con nuestras tijeras en forma de pluma, en forma de hoja, no sé qué forma le van a dar a ustedes. Y ahí vamos viendo poco a poco cómo nos va quedando el arete. Vamos peinando y cortando para que no se nos vaya a quedar hebras ahí por fuera hasta que le hemos dado la forma de nuestro arete. Bueno, algo así, ¿verdad? Pero como vamos a continuar peinándolo por si quedaron hebras. Bueno, chicas, luego que hemos recortado el arete nos quedaría algo así. ¿Qué no lo podemos dar así? Bueno, nos quedaría algo así. Ya está prácticamente finalizado nuestro arete. Vamos a tomar una perla. En este caso la voy a estar utilizando color morado y la vamos a pasar por nuestro alfiler. Vamos a cortar con nuestra pinza de corte y luego con nuestra pinza redonda vamos a hacer un círculo y vamos a tomar nuestro gancho con argolla y lo pasamos y listo ya están y listo mi gente vea si quedaría este tipo de arete si se fijan esto lo hice más corto lo que ando puesto estos son un poquito más largos quise hacérmelos largos porque no sé como es un color doble entonces quise hacerme este color tan largo y vean así sería el resultado final de estos aretes para que ustedes puedan ver que lo pueden dejar un poquito más corto este los dejé más gorditos más amplios y estos más largos entonces vean este sería el resultado final de estos aretes esta sería la técnica para que ustedes puedan aplicarlo en este casi el resultado de estos Gracias por ver el video.